¿Qué es el teatro clásico? Cuando llegamos al momento del Quijote, que es el punto histórico referencial de la pregunta, pues inmediatamente después del Quijote, en el barroco, tenemos una gran cantidad de obras humorísticas de gran calidad. Tenemos Los sueños de Quevedo, La vida del buscón, Verdad, y también de Vélez de Guevara, El diablo cojuelo. Y tenemos un gran componente humorístico en las obras teatrales, tanto de Lope, de Calderón como de Tirso, y ya un poco más adelante, en autores como Moreto, ya las obras pasan a ser francamente cómicas con la comedia de figurón. Entonces, yo no estoy tan de acuerdo en eso. Creo que no fue el Renacimiento y el barroco el peor momento para el humor, en absoluto, sino que fue después, quizá con el neoclasicismo, ya una literatura más seria, de tendencia más didáctica, y con el romanticismo más volcada en las pasiones, en el intimismo, en la rebeldía y en la lucha heroica contra el mundo, lo cual no tiene nada de cómico, en donde se perdió toda esta tendencia de humor. Pero creo que nuestra literatura va clásica, y por clásico en España, cuando hablamos de nuestro teatro clásico, nos referimos al teatro barroco, creo que el humor está muy presente y es un gran elemento. Incluso autores que no son oficialmente humorísticos, como puede ser Lope de Vega, tienen obras como Las rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos, que es una colección de sonetos humorísticos, en donde el Fénix de los ingenios hace como una especie de despliegue de capacidades cómicas, y esa colección de sonetos es como un muestrario de todos los recursos cómicos que se pueden emplear, y muchos son divertidísimos, pero como digo, son muchos. Entonces, el humor creo que es algo importante y que está en nuestra tradición.